¡Viva el Ecuador! ¡Viva la revolución ciudadana! Compañeras, compañeros, yo estoy muy contento de poder agradecer a este bello proyecto político que le devolvió la dignidad a nuestro pueblo y que nuevamente nos devolverá la dignidad este bello proyecto político que se llama ¡La revolución ciudadana! ¡Viva la revolución ciudadana! Gracias, compañeros, por este honor, por este honor el Ecuador merece esta nueva oportunidad para recuperar su futuro y realmente me es un enorme placer, un orgullo, un honor poder acompañar a la valiosísima compañera con quien trabajamos tanto tiempo con Rafael Correa, al mando del Estado ecuatoriano con quien gestionábamos todos los distintos proyectos y la administración del Estado con quien pudimos reunirnos infinidad de veces para poder trabajar por nuestro país con quien pudimos aportar para el desarrollo de nuestros pueblos En esta ocasión, asumimos esa enorme responsabilidad de representar a la revolución ciudadana al legado histórico de Rafael Correa de Jorge Glass de los megaproyectos de las megaconstrucciones de todas las obras que llenamos en nuestro país y vamos a hacerlo ahora con más fuerza, con más ahínco con más ganas que nunca es un enorme privilegio para mí acompañar en esta oportunidad de volverle la dignidad a nuestro pueblo a mi querida amiga, compañera, hermana Luisa González futura presidenta del Ecuador querida Luisa en mí ya sabes y siempre lo dijimos aquí estamos para servir a nuestro pueblo estamos como militantes como compañeros como camaradas como amigos como panas resolver los problemas de nuestro país y en esta ocasión estamos totalmente listos para servir a nuestra patria para devolverle la paz y la tranquilidad a los ecuatorianos para que vuelvan a tener seguridad económica y que el Ecuador nuevamente esté en lo alto de nuestro continente querida Luisa siempre siempre cuenta conmigo como hermanos como compañeros de este hermoso proyecto político toda mi lealtad incondicional para ti Luisa González presidente del Ecuador para nuestro proyecto político para Rafael Correa y para nuestra patria que están en nuestras almas muchas gracias compañeros gracias Gracias por ver el video.